Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas tienen nuevamente al punto del colapso el acueducto de Villavicencio, que se ha visto interrumpido por daños en la línea de conducción, siendo necesario el corte del servicio en varios sectores. Las intensas lluvias, que de verdad julio ha sido crítico, arreciaron tremendamente, hicieron que se presentaran muchos derrumbes en la parte alta de donde está nuestra captación, esto ocasionó una turbidad demasiado alta, las unidades que se manejan están entre mil y dos mil máximo, y nosotros hemos llegado a turbidades de 19 mil, de 14 mil, de 12 mil. A pesar de los esfuerzos de los funcionarios de la entidad, aún hay sectores donde no hay el preciado líquido. Hay sectores donde llega mucho más rápido y en otros donde la verdad siempre les tenemos que pedir disculpas a nuestra comunidad, como es el primero o segundo sector de La Esperanza, San Benito, donde siempre les llega un poquito tardecito, pero ahí estamos. En los lugares donde no ha podido llegar el agua se busca la implementación de carrotanques por parte de la empresa de acueductos. Nosotros tenemos dos carrotanques y con los carrotanques hemos apoyado, donde la presión está muy baja y de pronto hay una institución educativa, un centro de salud, un CASAVE, porque ellos son prioritarios, pero a la comunidad también le hemos enviado con carrotanques. La solución de fondo está en la construcción de una nueva línea de conducción que permite mejorar sostenibilidad.